¡Oh, yo no sé si es oso o gato! ¡Mira la Barbie! La única Barbie con dos hijos y siempre regia. ¡No es tóxico! ¡No, el tóxico está en tu casa! ¡Este no es tóxico! Desde que te solo esté contra el dinosaurio que quiera. Puede que lo material no sea lo más importante, pero seamos sinceros, que sin juguetes no hay Navidad. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya tienes a tu bailarín! ¡Lo que tanto querías! ¡Ya no hay! ¡Chino, contrátame 2022! ¡No, no, no, no! ¡Emite los movimientos! ¡Ay, amiga! La cholita más divertida de la televisión peruana arranca con este shopping navideño con las novedades más alucinantes del mercado. ¡Oye! ¡Ella no es la puta! ¡Ay, amiga! ¡Vengo por el centro y otra vez te encuentro! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo ahora? Hoy te estás peor que mí es, de verdad. ¡Jules, por todas partes! Si viene la Navidad, pues, hermana, yo no tienes que recursearse. Estoy buscando el regalo ideal para Emiliano. Yo, la verdad, no sé qué cosa le voy a dar a ese niño, pero algo habrá. En la cuadra 6 del Girón Puno, Galdía sorprende con una variedad de más de 4.000 juguetes a precios de infarto. ¡Ay! ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, a ver. Tenemos acá el grupo Galdía. Acá tenemos los juguetes más bajos, precios de mercado. ¡Eso! Mueve la pom-pompa. ¡Ah, derrita! ¡Ese sonido también! ¡Ese está loco! ¡Uy, este parece Víctor Ubo! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Vamos, miau! Amigo, ¿tú no quisieras una vez en la vida real? Sí, hermana, en la fuerza de mi casa. ¡Ja, ja, ja! Es una niña fashion que le gusta pintar, que le gusta vestirle las uñas. Te gusta todo acá. ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué bonita! ¡En abril, uñas! ¡En el cabello! ¡Haga manualidad! ¡Mira, para que se hagan sus tatuajes! ¡Está ahí también temporales! ¡Está bonito! Sí, todos son tatuajes temporales. Sus pulseras, no pueden armar el diseño que deseen. ¿No? ¡Ahí está! ¡Mira, ve! Su armamento, ve, mira, ve. Por eso lo pude con la calzada. ¡Ja, ja! ¿Te portas mal y... Hace muchos años, pues, mi papacito que en paz descansé, le daban crédito en tiendas, ¿no? Entonces él pagaba poco a poco. Y había salido una muñeca así como esta, que me acuerdo. y mi mamá me compró, entonces yo, mi cuñada le tejía su gordita, todo tejidito, con ella me ponía atrás con mi manta, me iba a pasear, así como mi guagua lo tenía, y hasta que nacieron mis sobrinas, un día desapareció mi muñeca, le encontré la cabeza acá, el brazo acá, y lo he visto, estoy llorando, si, es que, hoy si me hace acordar mucho a mi papá, a mi mamá, que me compraba así una muñeca tan bonita, esta emoción, venga para la vida, ya voy a preguntarse el crédito, es innegable la ilusión que se desprende cuando los regalos bordean nuestros árboles, y es que para grandes y para chicos, Jem nos presenta un mundo de juegos, aguanta, 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 como ya está a dieta y está haciendo ejercicio, ¡Uy! Sí, ¿ah? Y va rápido, ¿no? Empuja un poquito, ¿no? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Esto! ¡Uy! ¡Eso que está haciendo ejercicio! ¡Titi! ¡Te piso, señor! Esos son los interactivos, los animatrónicos, te responde a cuatro sensores de voz, tú le dices a alguien viene y automáticamente se cae el suelo. ¿De verdad? No, sí cae, sí cae, así se echa, tú como tu mamma te dice, ¡ahí voy! Te echo a la cama, ahí voy. También cuál. ¡Mijo! Oye, confirmo, Emiliano tiene la fuerza, ahorita estoy doblada de ese reportaje en la playa. ¿Quieres ser mamá? Dragon Ball, infaltable, infaltable. Para este sí es para grandes y chicos, ojo, porque sabemos que a los grandes también le gusta su amigo de conmigo. Claro, los papás los estimulan a coleccionar. Los papás cumplen con los ingredientes de casa, su deseo de haber tenido. Exacto. Porque antes, hermana, teníamos pues de plástico, pues. Claro, la infaltable pelotita, nada más, ¿no? Que todo niño quiere tener en casa. ¡Mira! ¡El huevo! ¿Pero qué es un huevo de...? ¿Cómo que todas queremos, señor? ¿Un limosado? Exacto. Que emite sonido, viene con luz, y más de siete sorpresas incluidas por él. ¿Y se puede abrir? ¿Se va a abrir? Claro, automáticamente el niño le va a frotar y se va a empezar a abrir, va a botar slide. Amiga, no, amiga. ¡Ah! Está seguida. La práctica ya no se abre todavía. ¡Pepito, te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Igualita a ti, amiga. Antes de ese parecerse a mi novio, se parece a tu hijo. ¿Quién le había dicho que Emiliano se quedó en tu casa? ¡Emiliano! La empresa Corporación WordGen está para ayudarlos. Tenemos todos nuestros productos en Facebook, Instagram, y también, lo más importante, hacemos envíos. ¡A todo el Perú! Tu juguetito se llega a la puerta de tu casa. Ahora ya sabe dónde encontrar los regalos de ensueño para sus pequeños. Y con tanta calidad y buenos precios, el esfuerzo valdrá la pena. ¡Feliz Navidad para todos los niños! ¡Gracias! ¡Gracias a la banda del chino! ¡Porque el alemán se recorta el aburrido! ¡Chau! ¡Oye, boca! ¡Paga toda la vida, canje!